Compartir con tus nietos algunos alimentos, necesidades que puedan tener. Entendemos por la situación tan difícil. He traído víveres por valor de 70 soles también, ahí están, gracias a la colaboración de tanta gente buena y generosa. Las integrantes de la Asociación Manos Unidas de Tarapoto llegó hasta la precaria vivienda de la señora Graciela Pisango Tuanama, de 69 años de edad, quien sufrió un derrame cerebral y ahora ya no puede trabajar, como lo hacía siempre, recogiendo botellas descartables para poder sobrevivir. Miriam Pinchidaza, presidenta de la Asociación Manos Unidas, entregó la suma de 260 soles para poder solventar algunas necesidades. La abuelita cría a sus tres nietos, cuyo papá falleció con cáncer al pene. Ahora, ella se encuentra mal de salud, por lo que necesita ayuda solidaria de las personas. El caso de doña Graciela, lamentablemente no recibe el 75, ¿no? Sí, esta casa nos es conocida desde hace muchos años, el hijo de la señora, ¿no? Cuando se puso mal, nos llamaron y me entré con un cáncer al pene terrible, recién sabíamos de esto, ya es hace 10 años más o menos. Y, bueno, desde ahí, a pedido de él, nunca hemos abandonado a su mamá, a sus psiquitos, ¿no? Y en estas circunstancias venimos a enterarnos que la señora Graciela está padeciendo, ¿no? Este derrame que le ha dado últimamente. Pero, sinceramente, para todo ser humano, ¿no? La vida que ella lleva es una vida muy dura, de andar reciclando botellas por las calles. Y recién tener un ingreso, pues, en siete días de unos 40, 50 soles, realmente, ¿cómo puede vivir un ser humano así? Es una cosa bastante triste. Y cubrir, ni siquiera cubrir sus propias necesidades. Peor todavía, ella tiene a cargo prácticamente tres nietos que le dejó el hijo. Y ella tiene que estar compartiendo con esos nietos porque se siente como deber de madre, abuela, de hacer esa, tener esa obligación, ¿no? Lamentó que las autoridades, hasta ahora, no le hayan asignado la pensión 65, a pesar que la humilde madre de familia gestionó hace muchísimo tiempo para ser beneficiaria del programa del Estado. Entonces, nosotros venimos a ella, le traemos 260 soles, le traemos víveres más o menos por 70 soles. Realmente, para nosotros, es una ayuda de urgencia, ¿no? Enterarnos, venir acá, conversar con ella y enterarnos que ni siquiera hace, a pesar que ha gestionado hace ya como cinco años su pensión 65, no se le puede dar. Realmente, realmente, hago un llamado al señor alcalde José del Águila, acá en la banda de Chilcayo, por favor, trate de ayudar a esta anciana. Yo entiendo, ¿no?, que hay múltiples ocupaciones, pero esto es lo que puede hacer un alcalde o los funcionarios que están encargados. Debe ser una cosa permanente, porque cómo poderle ver a esta señora o cerrar los ojos a una realidad, de verle a esta pobre mujer así. Estamos mirando en qué ambiente vive, cómo vive y cómo ella lucha, ¿no? Hace ese esfuerzo para salir adelante. Tiene una hija que está, bueno, con cáncer también al útero y todas las preocupaciones seguramente han conllevado a que ella pueda tener esa situación, ¿no?, que ahora el ojito no puede ver. Entonces, este, ayudemos. Hay tres niños, hay una anciana que necesitan realmente de todos nosotros. Gracias por ver el video.